Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y la Policía Nacional inició una investigación para identificar la veracidad de un pamfleto que viene circulando en el departamento de Arauca a nombre de, al parecer, disidentes de la guerrilla de las FARC. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones de un pamfleto que, al parecer, guerrilleros de la FARC hacen circular en el departamento de Arauca, donde señalan que ellos aún están alzados en arma. Está verificándose realmente la presencia de este documento. Hay que determinar exactamente cuál sería el objetivo y quién lo envió para que esté circulando en diferentes lugares de nuestro departamento. Pero podemos decir que, como FARC ya están desmovilizados, ellos se desacogieron a un proceso de paz, como tal ese grupo armado ya no delinque en el departamento de Arauca y como tal existe ya un grupo político en el cual se une a la democracia colombiana y cualquier otro tipo de grupo armado organizado será atacado y será desarticulado en su estructura, especialmente con el fin de poder recorrer seguridad y convivencia. La Policía Nacional continuará con los operativos para desarticular a los grupos armados ilegales. Como hemos efectuado durante nuestra misionalidad institucional, todo grupo armado organizado que vaya surgiendo se tendrá que desarticular, se tendrán que identificar sus personas, se tendrán que recepcionar las denuncias y tenemos que actuar frontalmente contra estos grupos armados ilegales y ante todo la articulación institucional entre la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, pues seguirán siendo una constante para nosotros. Esas operaciones que se realizaron en el 2016-2017 y que siguen constantes en el 2018, pues serán una bandera para poder decirle a la comunidad que seguimos atacando los grupos y fortaleciendo la seguridad y convivencia de nuestro departamento. Al parecer existe un grupo de disidentes de la guerrilla de la FARC, pero se capturarán por parte de la Policía Nacional. Existen unas denominaciones y si hay grupos armados organizados se desarticularán, se tendrán que atacar en forma directa y lo importante es recobrar seguridad y convivencia en los puntos donde posiblemente vayan a tener injerencia o donde están de pronto entregando estos panfletos y si hay una línea investigativa más directa, pues tendremos que atacarlos frontalmente y capturarlos hasta poder dejarlos a disposición de la autoridad judicial competente. De otro lado, a las personas que le han llegado panfletos de extorsión deben denunciar ante las autoridades competentes. Bueno, es importante que aquellos que tienen este tipo de panfletos, que se acerquen a la instalación de la Policía Nacional, nos llamen a los teléfonos comunitarios, estaremos dispuestos con nuestros grupos de investigación criminal, grupo de inteligencia o grupo GAULA, para que puntualmente se realice la investigación, que se profundice realmente en esta temática y se identifiquen a aquellos responsables con el fin de poder iniciar acciones muy fuertes y lograrle la seguridad que tanto requiere el pueblo abrocano. Recordemos que en días anteriores, el grupo GAULA, Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, logró capturar un cabecilla de un grupo armado ilegal, precisamente porque venía extorsionando, venía hurtando vehículos y mercancía y gracias a esa solidaridad, gracias a las denuncias pudimos hacer un trabajo muy detallado, varios meses de seguimiento hasta lograr capturar a esa persona. Las autoridades seguirán trabajando en conjunto con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley.